Ahora que está sola y está buena le gusta la fiesta Ahora si la invitas ni lo piensas sabe la respuesta Llevo a la pasión que quiere olvidarse del cabrón que le hizo mal Dos, tres amiguitas siempre la han de acompañar Juran que es la misma pero ya nada es igual se cansó de llorar Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Saben que amanecerá si suena la canción Se vistió de prada pa' salir con su convoy Ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Saben que amanecerá si suena la canción Se vistió de prada pa' salir con su convoy Ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador Llevo a la pasión que quiere olvidarse del cabrón Cabrón que le hizo mal Dos, tres amiguitas siempre la han de acompañar Juran que cambiaron pero la tratan igual se cansó de llorar Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Sabe que amanecerá si suena la canción Se vistió de prada pa' que sane el corazón Se vistió de prada pa' salir con su convoy Ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Sabe que amanecerá si suena la canción Se vistió de prada pa' que sane el corazón Ella aprendió muy bien la lección No le falta patrocinador Pásenle otro bote pa' que sane el corazón Aguado viejo Que pura, fuerza, marcha Perdés vida viejo ¡Suscríbete al canal!